Manifiesto y afirmo que nadie hizo lo que es un abandono de servicio, desenchufarse y dejar los hombres en el aire. Manifiesto que las personas que se tuvieron que retirar del puesto de trabajo siguieron el procedimiento establecido por la ENA y revisado por la ESA. Manifiesto que después no hubo... ya podríamos entrar otro día y daríamos otra cueda de prensa. Cuando tengamos todos los datos de cómo realmente ocurrió en cada dependencia, porque tenemos la sensación de que el cierre fue muy precipitado y ya todavía hay muchas personas trabajando en los puestos de trabajo. Se podría haber ido reduciendo, eso no ocurrió. No hubo llamadas a nadie más para que pueda trabajar, no hubo intenciones en ese aspecto. Nadie habló de los servicios. Esa es la pregunta, o mejor dicho, resulta que la comunicación.